Ahora nosotros nos vamos a reunir, vamos a ver todas las fotos y vamos a empezar a seleccionar. Vamos a publicar el viernes, más o menos a las 8 de la noche, quienes son las seleccionadas, las que forman parte del staff del ICOX. ¿Vemos quiénes son las más fotogénicas del casting? Puede que quede una, dos, tres o puede que no haya ninguna. En el casting pasado no hubo ninguna. Las mujeres seleccionadas, el viernes, las mujeres seleccionadas, van a formar parte de la agencia. Y ya cuando forman parte de la agencia, les hacemos fotos proporcionales. No sé si has visto en la página, en las sesiones de fotos, con ya toda una producción por detrás. Y es para que la idea es promoverla, para que se publicite y conseguirle el trabajo como modelo, que yo creo, etc. Y ya cuando forman parte de la agencia, las mujeres seleccionadas, van a formar parte de la agencia. ¡Suscríbete al canal! Ya, ya, está ahí nacido. Ah, ¿está bien? ¿Está rotando? ¿Cuántos miedos, no? 18, creo. Uy, ¿y por un par más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10. ¿18, sí? Sí, 18, 18. ¿Y ahora qué es? No tengo miedo. Ya. No, le falta, de hecho. Sí. No, no, no me gusta. ¿Cómo a él no le falta? Sí. Claro, un poco más de sembramiento. De actitud. Un poco más de actitud, ¿no? Sí. Esa es la palabra. Esta es... Vanessa. Vanessa, ¿no? No se le ve mal a Vanessa, ¿no? Tiene también mis altas, creo, ¿no? No, no, no. No cincuenta y tantos. ¿Ah, sí? Estos tenían unos tacazos. Un poco. No, no creo que la debemos descartar del todo, del todo. No, no me convence. Bueno, es para que se pula más todavía. Sí. ¿Cómo la ves? No, no, no me convence. Mira, ¿por qué no te convence? ¿Qué fueron las ideas, gente? A ver, voy polarizándolo otra vez. Yo creo que hay que hacerle una prueba, una sesión de prueba. Tienen rasgos interesantes. Claro. Pero ya con producción, con fotos, ya algo más pro, podemos definir. Como ya la conocemos, ya podemos decirle que venga otro día con cierta producción encima. Sí. Ella no necesita bajarle un gramo más. Yo sí creo. ¿Tú crees que tal vez abdominales? No, yo creo que sí tiene que bajarle peso. Mira. Para que se le vea más estilizada. Mira. Porque el que tiene buen porte, tiene. Y si baja peso, se le va a ver mucho mejor. Mira, Sandra, has quedado preseleccionada como una de las nuevas de Matins. Así que te vamos a ver dentro de un mes. Felicitaciones, Sandra. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!